Pero no es solo diplomacia lo que hay que hacer, hay que hacer política con mayúsculas, porque como les decía, lo que está en juego va a definir el destino del mundo. Y como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, entre el COVID y sus consecuencias, la guerra y sus consecuencias, el cambio climático y sus consecuencias, estamos viviendo una tormenta perfecta. Y para navegar en esta tormenta ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado. Como los descubridores y conquistadores, tenemos que inventar un nuevo mundo. Y hay que recalibrar nuestra brújula estratégica con plena conciencia histórica para comprender la magnitud de los cambios a los que hacemos frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!